La Asociación de Veterinarios de San Juan reclama del gobierno reajuste salarial, ya que por más de 17 años mantienen un sueldo que consideran paupérrimo, el cual no les permite cubrir los gastos del día a día. Aseguran que la salud veterinaria es también de suma importancia para la sociedad, pues de ella depende la salud humana. Esperan que las autoridades respondan a sus demandas, o de lo contrario paralizarán sus labores principalmente de inspección en los mataderos de la provincia.